Música Reunidos en el nombre del Señor Que nos ha congregado ante su altar Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad Tu Señor da sentido a nuestra vida Tu presencia nos ayuda a caminar Tu palabra es fuente de agua viva Que nosotros sedientos a tu mesa Venimos a buscar Reunidos en el nombre del Señor Que nos ha congregado ante su altar Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo Nos colma con su alegría y con su paz Este con todos ustedes Hermanos bienvenidos a la Eucaristía Sintámonos un solo corazón y una sola alma Como nos lo dirá la primera lectura del libro de los hechos de los apóstoles Unámonos espiritualmente para sentir en medio de nosotros La presencia vivificadora del Señor resucitado Estamos celebrando la Pascua Y nuestro corazón se desborda de alegría Por la certeza del amor infinito de nuestro Dios Manifestado en Cristo Jesús Y como lo hacemos siempre al comienzo Los invito para que pongamos en el altar Nuestras intenciones Oramos por esta situación difícil que vivimos A causa del COVID-19 Seguimos orando por los enfermos Por sus familias Por el personal médico y sanitario Por los gobernantes Quiero orar por ustedes Que seguramente se sienten ansiosos En este momento en que se ha prolongado la cuarentena Dos semanas más Yo sé que en casa los mayores, los niños Se pueden sentir a veces desesperados Como que colapsamos Pero este alimento espiritual nos da fortaleza Y nos abre a la esperanza Oro también por los enfermos De otras enfermedades De otras dolencias Para que la mano bondadosa del Señor Se extienda sobre ellos Sobre quienes tienen cirugías De manera especial oro por ellos Y al comenzar esta celebración Los invito a reconocer con humildad Que somos pecadores Y a invocar con esperanza El perdón de nuestro Dios Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra Muéstranos, Señor, tu misericordia Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Oh Señor, ten piedad de nosotros Oh Señor, ten piedad de nosotros Cristo Jesús, ten piedad de nosotros Cristo Jesús, ten piedad de nosotros Oh Señor, ten piedad de nosotros Oh Señor, ten piedad de nosotros Oremos Te pedimos Señor Que nos hagas capaces De anunciar la victoria de Cristo resucitado Y pues en ella nos has dado la prenda De los dones futuros Haz que un día Los poseamos en plenitud Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Quien vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Del libro de los hechos de los apóstoles El grupo de los creyentes Tenían un solo corazón Y una sola alma Nadie llamaba a suyo Propio nada de lo que tenía Pues lo que poseía Todo eran común Los apóstoles daban testimonio De la resurrección del Señor Jesús Con mucho valor Y se les miraba a todos Con mucho agrado Entre ellos no habían necesitados Pues los que poseían tierras O casas Las vendían Traían el dinero De lo vendido Y lo ponían A los pies de los apóstoles Luego se distribuía A cada uno Según lo que necesitaba José A quien los apóstoles Apellidaron Bernabé Que significa Hijo de la Consolación Que era Levita Y natural De Chipre Tenía un campo Y lo vendió Llevó el dinero Y lo puso A los pies De los apóstoles Palabra de Dios El Señor Reina Vestido De majestad El Señor Reina Vestido De majestad El Señor Vestido Y ceñido De poder Así está firme El orbe Y no vacila Tu trono Está firme Desde siempre Y tú Eres eterno Señor Reina Vestido De majestad Tus mandatos Son fieles Y seguros La santidad Es el adorno De tu casa Señor Por días Sin término Señor Reina Vestido De majestad Aleluya 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 Esto nos dice El Señor Tened un corazón De puertas abiertas Aleluya 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 Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo Tienen que nacer de nuevo El viento sopla donde quiere y oyes su ruido Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va Así es todo el que ha nacido del Espíritu Nicodemo le preguntó ¿Cómo puede suceder eso? Le contestó Jesús Tú eres maestro de Israel y no lo entiendes En verdad, en verdad te digo Hablamos de lo que sabemos Y damos testimonio de lo que hemos visto Pero ustedes no reciben nuestro testimonio Si les hablo de las cosas terrenas y no creen ¿Cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo El Hijo del Hombre Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto Así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre Para que todo el que cree en Él tenga vida eterna Palabra del Señor El domingo pasado el Papa Francisco celebró la fiesta de la Divina Misericordia Fuera del Vaticano En un templo donde se venera la imagen que contempló Santa Faustina Cubasca Y en la homilía el Papa pronunció una frase Que hoy pudiera resonar en nuestros corazones al meditar esta hermosa palabra Hay un virus que nos está matando Y que es más letal que el COVID-19 Y es el virus de la indiferencia y del egoísmo Por supuesto esto lo dice en el ámbito de una preciosa reflexión A propósito de la misericordia Porque no se trata únicamente de hablar de la misericordia de Dios Sino de aprender a ser misericordiosos y compasivos como el Padre Que los hijos de Dios tengamos las entrañas amorosas de Dios Para que podamos ser como Él Para que los hijos nos parezcamos al Padre del Cielo Y entonces esta primera lectura que también meditábamos el domingo pasado Nos ha dicho una frase también preciosa Que tendríamos cada vez que profundizar más Pero sobre todo vivir El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía Pues todo lo poseían en común Seguramente cuando uno escucha esto Piensa como en un ideal irrealizable Como en una utopía inalcanzable Como en un sueño que se queda simplemente en el anhelo profundo Pero no en la realidad Porque hemos tenido que padecer el dolor del egoísmo Porque este mundo ha vivido lastimosamente Esto tan duro de tener que ver la distancia A veces insalvable Entre muy pocos que acaparan todo Y la mayoría que se hunde en la miseria y en la indignidad ¿Cómo poder ser un solo corazón y una sola alma Cuando a veces siguen primando los egoísmos Los intereses personales El acaparamiento La avaricia La ambición ¿Cómo ponerlo todo en común Cuando cada uno en este momento de crisis Solamente piensa en lo suyo Con una mentalidad tan cerrada Donde lo privado prima sobre lo común Donde vivimos de la idea del Sálvese quien pueda Pero precisamente esta palabra Nos tiene que sacudir profundamente Estamos viviendo la experiencia de la Pascua Y el primer efecto de la resurrección de Jesús Es la convocatoria de una pequeña comunidad Que viva como Él Que tenga como mandamiento el amor entregado Y sin medida Por eso no es un sueño Y donde está la prueba de que no es una ilusión En que este hombre llamado José A quien apodaban Bernabé Va a poner un campo A los pies de los apóstoles Para que con lo que se haga en la venta Se atienda a los pobres Yo pensaba meditando esta palabra ¿Cuántos Bernabé Hemos tenido estos días? ¿Cómo también el COVID Ha sido capaz de sacar Lo más bello que tenemos Como seres humanos La capacidad de compartir De ser solidarios De donarnos No solamente de donar Hace una semana Cuando se hizo la Donatón Aquí en Medellín Y bendecíamos el evento Yo le decía a la gente En la reflexión inicial Hay una gran diferencia Entre dar y darse El que da Da cosas El que da Da lo que le sobra El que da Incluso con alegría Ofrece Bienes materiales Pero que no va a necesitar En cambio Darse Implica sacrificio Implica la ruptura Del egoísmo De esta caparazón En la que vivimos Encerrados y cómodos El darse Implica desinstalarse El darse Significa salir De donde nos hemos sentido Muy tranquilos Y seguros El darse Ofrece la vida El dar pone cosas El darse pone la vida Y es lo que uno ve a la gente En estos días De manera muy silenciosa Muy discreta Pero muy fuerte El hambre de muchos pobres Lo han calmado Muchos Bernabé Que aún sin tener de sobra De lo que les falta Han sabido compartir Y como es una regla bíblica Que lo que se da con amor Se multiplica No ha faltado Por el contrario Ha sobrado Y sobreabunda Porque esta es la generosidad De Dios Encarnada En corazones generosos Por eso yo te invitaría A ti A que te preguntes Y tú Que has dado De ti mismo No de tus cosas Para los demás Como te estás poniendo A disposición del otro En este momento Tan difícil Esa imagen Que ha llamado la atención Desde ayer De esta señora Fue en Bello En un barrio deprimido Pasando situaciones Y cuando le van a entregar El mercado Dicen No, yo no lo necesito Déselo a mi vecina Ella es más pobre que yo Con toda seguridad Se los digo Sin conocerla Esa mujer necesitaba Pero fue capaz De entender Que hay otros Que necesitan más Que la providencia No la va a desamparar Que llegará otro Bernabé Y la atenderá A ella Pero ella se convirtió En un signo De la misericordia Que rompe el egoísmo No se trata De dar cosas En definitiva Cosas termina dando Cualquiera Se trata de dar la vida Y eso no es tan fácil Y ese es el sueño De Dios Realizado en los primeros Disípulos De Jesús Esa es la manera De llevar a la vida Esta palabra Que compartimos Quiero finalmente Decirles algo sencillito Un profesor de escuela Para hablar un poquito De la diferencia Entre dar y darse A unos niños De primaria Les ponía un ejemplo En España Que les decía Niños Ustedes todos los días Se comen Una deliciosa tortilla De las que hacen Sus madres Pero hay una gran diferencia Entre lo que ha hecho La gallina Que pone el huevo Y el cerdo Que se sacrifica Para que haya tocineta La gallina Pone el huevo Y se va No pasa nada Sigue poniendo huevos Todos los días Y no se afecta Para comerse la tocineta El sacrificio Ha tenido que ser De todo el cerdo No se puede partir Un pedacito Coserlo Y esperar Para sacar otro pedazo Cada uno decide En qué lógica vive Si en la lógica De la gallina Que pone cosas Y las da Y sigue su vida Tranquila y cómoda O en la lógica Del cerdo Que para poder alimentar A otros Se tiene Que sacrificar Completo Esa es la diferencia Entre dar Y darse Y los cristianos No solo debemos dar Sino darnos Como Dios Lo ha hecho primero Amén Es aquí Se siente fuerte Su presencia Entre nosotros Más fuerte Y más brillante Que la luz Del sol Nos trae Nos trae Su mensaje De amor Dios Está aquí Está aquí Tan cierto Como el aire Que respiro Tan cierto Como la mañana Se levanta Tan cierto Que cuando le hablo Él me puede oír Oren para que la Eucaristía Le agrade a Dios Padre Todopoderoso Concédenos Señor Que la celebración De estos misterios Pascuales Nos llene siempre De alegría Y que la actualización De nuestra redención Sea para nosotros Fuente De gozo Incesante Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario Te damos gracias Padre fiel Y lleno de ternura Porque tanto amaste Al mundo Que le has entregado A tu hijo Para que fuera Nuestro Señor Y nuestro hermano Él manifiesta Su amor Para con los pobres Y los enfermos Para con los pequeños Y los pecadores Él nunca permaneció Indiferente Ante el sufrimiento Humano Su vida Y su palabra Son para nosotros La prueba De tu amor Como un padre Siente ternura Por sus hijos Así tú sientes Ternura Por nosotros Por eso te alabamos Y glorificamos Y con esta abundante Efusión de gozo Pascual Proclamamos tu gloria Cantando Santo 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 es el Señor Dios del universo Padre creador Dios omnipotente Rey de eterno amor Bendito el que viene En nombre del Señor Bendito el que viene En nombre del Señor Te glorificamos Padre santo Porque eres grande Porque estás siempre Con nosotros En el camino De la vida Sobre todo Cuando Cristo Tu Hijo Nos congrega Para el banquete Pascual De su amor Como hizo en otro Tiempo Con los discípulos De Maús Él nos explica Las escrituras Y parte para nosotros El pan Te pedimos pues Padre todopoderoso Que envíes tu espíritu Sobre este pan Y este vino De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De tu Hijo Muy amado Él mismo La noche de su pasión Tomó pan de la mesa Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomada Y comede Todos de él Porque Esto es mi cuerpo Entregado Por vosotros Del mismo modo Terminada la cena Tomó este cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus amigos Diciendo Tomada Y bebed Todos de él Porque Este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacede esto En memoria mía Jesucristo Jesucristo el señor está en medio de nosotros Él es el sacramento De nuestra fe Por eso padre Al celebrar el memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su muerte Y resurrección Proclamamos la obra De tu amor Cristo tu hijo Cristo tu hijo A través del sufrimiento Y de la muerte En cruz Ha resucitado A la vida nueva Y ha sido glorificado A tu derecha Dirige tu mirada Padre santo Sobre esta ofrenda Es Jesucristo Quien se ofrece Con su cuerpo Y con su sangre Y por este sacrificio Nos abre el camino Hacia ti Señor padre De misericordia Derrama sobre nosotros El espíritu del amor El espíritu De tu hijo Fortalece a tu pueblo Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y renuévanos A todos A su imagen Derrama tu bendición Abundante Sobre el papa Francisco Y nuestro Obispo Ricardo Que todos los miembros De tu iglesia Sepamos discernir Los signos De los tiempos Y crezcamos En la fidelidad Al evangelio Que nos preocupemos De compartir En el amor Las angustias Y las tristezas Las alegrías Y las esperanzas De los hombres Y así les mostremos El camino De la salvación Acuérdate también Padre de nuestros hermanos Que al muerto En la paz de Cristo Cuya fe Solo tú Conociste Y cuando termine Nuestra peregrinación Por este mundo Recibenos también A nosotros En tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna De tu gloria En comunión Con la Virgen María Madre de Dios San José Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Te invocamos Padre Y te glorificamos Por Cristo Señor nuestro Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Hemos recibido Hemos recibido El Espíritu Del Señor Resucitado Que nos hace Hijos de Dios Con esta confianza Decimos todos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágrase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos libres De pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Con tu Espíritu Cordero de Dios Que quita El pecado del mundo El pecado del mundo El pecado del mundo En medio de nosotros Dichoso los invitados Buscando lo que al otro Pueda ser feliz Pueda ser feliz Y te entregas a los demás Y te entregas a los demás Verás que no hay egoísmo Que no puedas superar Verás que no hay egoísmo Que no puedas superar Que lindo es vivir Para amar Que grande es tener Para dar Dar alegría Felicidad Dar siendo mismo Eso es amar Dar alegría Felicidad Dar siendo mismo Eso es amar Que lindo es vivir Para amar Que grande es vivir Para dar Para dar Dar alegría Felicidad Darse uno mismo Eso es amar Dar alegría Felicidad Darse uno mismo Eso es amar Oremos Escucha Señor Nuestras oraciones Para que la participación En los sacramentos De nuestra redención Nos sostenga Durante la vida presente Y nos dé Las alegrías eternas Por Jesucristo Nuestro Señor Cada uno tiene que saber Cómo darse Cómo entregarse La vida solo se gana Cuando la damos Porque la vida que nos entrega Y se dona Se desperdicia También quisiera Que en este martes Tuviéramos un pensamiento De amor Para la Virgen María La Señora de la Esperanza La que aguardó El triunfo De su Hijo La que en el silencio No solamente está Junto a la Cruz Sino con la comunidad Apostólica Viviendo la experiencia De la Pascua Nuestra Señora De la Pascua Acompañe nuestro camino E infunda en nosotros La virtud de la esperanza El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Misericordioso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Los invito Para que con el canto Veneremos A la Madre Del Señor Santa María De la esperanza Mantén el ritmo De nuestra esfera Mantén el ritmo De nuestra esfera Esperaste cuando todos El triunfo de Jesús Sobre la muerte Y nosotros esperamos Que su vida Anime nuestro mundo Para siempre Santa María De la esperanza Mantén el ritmo De nuestra esfera Mantén el ritmo De nuestra esfera Justicia al esperado De los tiempos Mil veces prometido En los profetas Y nosotros De nuevo deseamos Que vuelva a repetir Nosotros